¡Calpe y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Escuela de Cuadros número 195. El día de hoy vamos a desarrollar el tema Marxismo y naturaleza a través del texto Algunos atisbos políticos ecológicos de Marx. Con nuestro autor Manuel Sacristán tenemos a un invitado especial para desarrollar el tema el compañero Francisco Navarro. También vamos a estar desarrollándolo con Cira Pascual, Chris Hilbert, mi persona Tamay Balara y Josie Coronado, que va a estar desarrollando una introducción sobre la biografía del autor. Una breve introducción de la biografía del compañero y para ya adentrarnos en el tema, en el escrito, algunos atisbos políticos económicos, perdón, políticos ecológicos de Marx. Un escrito de Manuel Sacristán Luzón, un compañero que nace en el Estado español, desarrolla estudios en la Universidad de Barcelona en filosofía, también en derecho, luego se traslada a lo que era la Alemania Federal, donde estudia entre lógica, matemáticas y otras ciencias puras. Bueno, se dice que en su vida logró unir lo que es la praxis sociopolítica con el conocimiento científico, fue militante del Partido Comunista Español en la clandestinidad, como comentamos, perseguido por la dictadura de Franco y también formó parte del Partido Socialista Unificado Catalán, así que el compañero Francisco Navarro. Gracias por la invitación nuevamente. También añadir que Manuel Sacristán tradujo más de 80 textos incluidos, o sea, el castellano incluidos, el capital, de hecho, se considera como una de las traducciones del alemán más fidedignas, y también a Nancy Düring, por ejemplo, y también a distintos textos de Gramsci, el cual se considera que fue uno de sus referentes intelectuales más importantes. Si escuchas hablar a las personas izquierdistas del ámbito marxista, feminista, ecologista, de la actualidad, te das la importancia no únicamente de la capacidad teórica del autor, sino también de la capacidad humana. Cuando hablan de él, pues bueno, siempre es muy emotivo. Hemos elegido el texto de algunos atisbos político-ecológicos en Marx porque realmente entra directo al tema de marxismo y naturaleza, es decir, tratar de buscar, tratar de ver qué podemos encontrar en los mismos trabajos de Marx y Engels, pero también en este paradigma teórico para entender el problema ecológico que actualmente es tan evidente, tan evidente, es tan evidente, tan evidente que incluso muchos científicos y geólogos han determinado y han catalogado la actual etapa, dividiendo las edades geológicas de la Tierra, la actual edad la han catalogado como la edad del antropoceno, por el impacto que tiene el ser humano en la naturaleza. Está claro que actualmente la sociedad actual, la sociedad capitalista actual, es responsable, o el sistema capitalista es responsable, de las mayores crisis ecológicas, del mayor impacto ecológico de toda la humanidad. Claro, el tema es que si hacemos un análisis simplista de qué es el ser humano el causante de este daño medioambiental o esta crisis ecológica, y por ejemplo llegamos a esta edad como el antropoceno, pues estaríamos realmente haciendo un análisis, como digo, muy simplista porque tendríamos que ver realmente qué es lo que está generando esta crisis. Y realmente lo que genera esta crisis no es, o sea, la crisis ecológica es una crisis social y viceversa, y en realidad ambas crisis son una sola y son manifestaciones de la crisis capitalista, y es el entendimiento de la crisis capitalista lo que nos ayudará a entender el porqué de la crisis ecológica y el problema ecológico, por lo tanto, incluso en vez de llamar antropoceno podríamos llamarlo capitaloceno, porque realmente no es culpar a quien realmente es el causante, que es el sistema capitalista, o sea, es cómo nos estamos organizando, el problema no es que el planeta sufra o que el problema no es de la naturaleza, el problema es de la sociedad, que es la sociedad la que no funciona. Sí, bueno, en ese sentido podríamos decir que el problema es que nos encontramos con una sociedad en la que la mercancía, el capitalismo, la mercancía es el centro de la sociedad, ni siquiera es el ser humano, evidentemente, y esa lógica es la que se está llevando por medio a la naturaleza. Sin embargo, y en este texto en el que se hace este acercamiento a Marx, podríamos decir que ha habido muchas tendencias marxistas que no han tenido en cuenta la cuestión del medio ambiente, podríamos decir que múltiples tendencias progresivistas, aquellas tendencias que piensan que tiene que haber un desarrollo, tiene que llegar la situación a una serie de contradicciones múltiples, la situación tiene que estar fatal para luego poder superarla, entonces, contra peores de la cosa, mejor vamos, por ahí iría esa lógica, que evidentemente no la compartimos, o visiones productivistas, y también está toda la historia del viejo bloque socialista, donde no se tuvo en cuenta, posiblemente de la forma que toca en un proyecto de construcción de una sociedad justa, la cuestión del medio ambiente. Entonces, si puedes orientarnos por allí, digamos que la crítica a esos marxismos que no tuvieron en cuenta el medio ambiente. Sí, podríamos comenzar con la crítica, realmente la crítica que haya al marxismo desde el ecologismo y desde otros movimientos, pero hay que tener claro que es cierto que la obra de Marx y Engels no se basan, el punto fundamental, el ámbito central, no es el medio ambiente, no es el tema del asunto de la naturaleza, es evidente, pero esto es una cosa y otra cosa es decir que no la consideraron en ningún momento, que no la consideraron o que no vieron la importancia que realmente tenía. Yo, por ejemplo, añadiría o trataría de defenderlo con una carta que Marx escribe a Engels, en la cual le dice, la nueva química es sobre el problema de la fertilidad de la Tierra. Y Marx le escribe a Engels, la nueva química agrícola que se está desarrollando en Alemania, sobre todo a partir de Leibitz, tiene más importancia para esta cuestión que todos los economistas juntos. Es decir, Leibitz, ya veremos cuando hablemos de la fractura metabólica de Marx, pero establece un problema que se está produciendo en la falta de nutrientes y la pérdida de fertilidad de la Tierra. Por lo tanto, vemos que realmente hay una consideración, y lo iremos viendo, una consideración de la naturaleza, de forma muy importante, y veremos que en el texto de Marx y desde el marxismo hay elementos que pueden ser muy interesantes para este estudio. Las críticas al marxismo, principalmente desde el ecologismo, sobre todo se basan en dos grandes bloques. Un primer bloque que sería, como comentabas, las productivistas, y otro bloque que sería en cuanto al valor. Las productivistas lo que se corresponde principalmente es con que el desarrollo de las fuerzas productivas siempre es algo bueno y que la naturaleza se considera como algo dominado por el ser humano. Entonces, esa es una crítica al marxismo. En realidad, si nos vamos y somos fieles a la obra de Marx, la naturaleza, igual como valor de uso, igual que la fuerza de trabajo, queda subsumida al capital. Queda subsumida al capital, y en cuanto queda subsumida al capital, este valor de uso, este valor de uso, viene determinado, o digamos que está totalmente subsumido, al valor de cambio, que es el que, digamos que es el que ayuda a revalorizar, la plusvalía, etc. El tema es que esto provoca una degradación tanto de las condiciones del ser humano como de las condiciones naturales. O sea, por el lado de la productividad tendríamos este grupo de críticas. Tenemos otro grupo de críticas que tendría por el lado del valor. Por el lado del valor, la podríamos resumir o considerar por dos partes. Una es que más, Mars no consideran que la naturaleza tenga ningún, o sea, que no le dan ningún valor a la naturaleza. Y en el sentido de no darle ningún valor a la naturaleza, bueno, consideran que es un error. Entonces, claro, si nos vamos realmente a Mars, incluso citando también a una cita que utiliza nuestro autor, Manuel Sacristán, respecto a Mars, vemos que realmente esto no es así, porque, por ejemplo, en una afirmación general, Mars dice, la producción capitalista no desarrolla la técnica y la combinación del proceso crucial de la producción, más que mirando al mismo tiempo las fuentes de las que emana toda riqueza, la tierra y el trabajador, es decir, de la naturaleza. Por lo tanto, no es que no le dieran un valor, sino que realmente Mars considera que la fuente de toda riqueza es tanto la naturaleza como el trabajo. De hecho, desde un punto de vista materialista, el trabajo, al ser naturaleza, en última instancia, toda fuente de riqueza vendría de la naturaleza. O sea, realmente no es que... Una cosa es que se utilice la herramienta del valor de cambio como herramienta para tratar de entender la sociedad capitalista que se basa en un sistema de explotación y un sistema de reproducción ampliada y de reproducción de plusvalía, y otra cosa es que no se considere y no se tenga en cuenta la naturaleza como fuente de riqueza. Sí, obviamente hay muchos marxismos o hay marxismos bastante vulgares que, de hecho, no sé cuántos manuales encontraron que dicen que la única fuente de riqueza es el trabajo. Muchos marxistas dicen eso y tú puedes encontrar en página 3 o páginas 4 de Capital, la cita de William Petting que dice que es machista, pero no es antiambientalista cuando dice que la tierra es la madre de la riqueza y el trabajo es el padre de la riqueza. Pero ciertamente, aunque tú no puedes tildar a Marx de sencillamente ser únicamente productivista, pero sí hay elementos, Marx es un producto de su tiempo, indudablemente hay elementos productivistas faustianos, prometianos en la visión de Marx. Marx dijo que en el socialismo se van a desatar las fuerzas productivas y vamos a ver un desarrollo infinito de las fuerzas productivas. Creo que uno tiene que reconocer que hay dos caras de Marx y en nuestro momento tenemos que hacer énfasis y rescatar a Marx que no es productivista y por lo tanto es compatible con el ecologismo. Por lo tanto, las críticas exclusivamente que no consideran ese otro Marx, que únicamente se consideran el más productivista, se pueden considerar también como oportunistas en este sentido. Faltaría una crítica más que es muy importante dentro de las críticas del valor, que es la crítica que se hace sobre todo desde el ecologismo porque Marx y Engels no consideran, o incluso en el caso de... consideran que Engels rechaza los trabajos o las aportaciones que hace Podolinsky tratando de armonizar o tratando de complementar la ley del valor con la ley de la entropía, con el principio de entropía. Es decir, teniendo en cuenta que toda producción pues tiene una pérdida, un desorden energético y que eso debería entrar en la ley del valor. Bueno, esto es... Principalmente esta crítica se basa en una carta, en una carta, en unos escritos que recibe Marx, pero es antes, poco antes de su muerte, por lo tanto, incluso hay idea de que pudo responder y que Podolinsky incluyó estos comentarios, pero sobre todo la crítica se basa a Engels, que dicen que rechazó esta propuesta y realmente Engels lo que más que un rechazo es por motivos prácticos no considerarla por la magnitud que esto podía representar y que porque realmente esto no invalidaba la teoría del valor, que en principio en algún momento tenía otros objetivos y que si invalidáramos la teoría del valor estaríamos invalidando la explotación o estaríamos invalidando un sistema que, como decimos, funciona con la valorización del capital y de la plusvalía. Otro elemento, quizás en el momento actual es un desencuentro o un encuentro problemático entre Marx y Maltes, porque Marx criticó a Maltes y seguramente tuvo razón en muchas cosas, pero parte de la crítica es aparentemente negar que hay límites del crecimiento o la otra vez límites en el desarrollo de las fuerzas productivas en la agricultura. Pero con eso podemos ir un poco al tema del texto porque cuando Menos de Cristán apunta a los artispos políticos, ecológicos de Marx, uno es como el capitalismo degrada al ser humano y también degrada a la tierra. Son dos elementos que presenta un texto. Exacto, sí, sí. Bueno, concretamente en el asunto de la crítica a Maltes y a Ricardo también, sobre todo, hay una parte importante de esa crítica que se basa en qué determina la menor productividad de la tierra, es decir, la menor fertilidad y por tanto productividad de la tierra. Y Marx lo que dice es que, contrariamente a la aleatoriedad a la que se refiere Maltes y Ricardo es el metabolismo y ya veremos lo que es el metabolismo, pero son las condiciones capitalistas las que determinan una menor fertilidad de la tierra. Y esto viene explicado por una cosa, un concepto que se llama fractura metabólica y que a lo largo del programa lo trabajaremos. Hay en el texto de Manuel Sacristán hay una serie de referencias al inicio sobre qué implica tener una perspectiva ecológica y marxista. Y él dice sorprendentemente quizás que la cuestión de la política ecológica no es una cuestión ideológica. Bueno, luego podemos examinarlo y evidentemente es cierto, no es una cuestión de que tú seas de derecha o de izquierda, el hecho es que hay un problema grande, un problema grave. Y que tampoco que los planteamientos que se vienen que se deben desarrollar no se trata de que sean una añoranza a un pasado mejor, donde todo estaba, donde todo era más bonito, sino que más bien se debe enfrentar el problema desde una perspectiva pragmática y también dice que una cosa que es muy importante me parece, que el problema es global y que por lo tanto las soluciones no son nacionales, sino que las soluciones deben de ser internacionales. Me están diciendo que tenemos que ir a un corte, yo sé que los compañeros también tienen aportes, quizás dejamos ese comentario para el siguiente segmento aquí en Escuela de Cuadros donde estamos estudiando marxismo y ecología. Ya volvemos con más de este programa. Y estamos de vuelta en el programa Escuela de Cuadros hoy analizando un poco de marxismo y ecología, marxismo y naturaleza, en este caso acudiendo al texto algunos atisbos políticos ecológicos de Marx del compañero Manuel Sacristán. Entonces, para seguir ahondando en el análisis conversando con el compañero Francisco Navarro le comentaba que bueno uno o algunos de esos elementos que tienen que ver con la naturaleza que identificamos o que se identifican o que rescatan Manuel Sacristán en su escrito es que bueno desde la lógica del capital en su búsqueda por la pluralidad absoluta o sea por las ganancias una mayor tasa de ganancias bueno puede aplicar desde la prolongación de las jornadas de trabajo hasta distintos mecanismos que vulneran no solo al ser humano sino que bueno esa misma lógica también se transpola a la naturaleza ¿cómo nos podrías tú ayudar a entender o a profundizar estos rasgos de preocupación por la naturaleza que venían en el pensamiento o en la propuesta del compañero Marx? Sí, de hecho es fundamental concretar e incluso didácticamente lo que deberíamos incluso poner por puntos aquello que encontramos en Marx principalmente en Marx y Engels que nos ayuda a entender el problema ecológico y que nos ayuda y que incluso luego podemos ampliarlo a que cómo nos ayuda hoy a entender el problema ecológico porque hemos visto que para entender el problema ecológico tenemos que entender cómo funciona la sociedad y en este caso en la sociedad capitalista que es en la que vivimos ¿qué encontramos en Marx principalmente? en una primera línea encontramos una cosa que ya hemos comentado que encontramos sobre el problema en la naturaleza o el asunto de la naturaleza una cosa es que considera la naturaleza como algo como algo que es creadora de riqueza fuente principal o fuente fundamental de creación de riqueza y la considera como un valor de uso subsumido al capital y subsumido al valor de cambio es importante este elemento un segundo elemento que creo que lo tenemos todos bastante que lo conocemos todos es que cuando habla del capital y cuando estudia el capital el capitalismo lo estudia como un sistema cuya ley inherente es la reproducción continua ampliada es la expansión continua y física y geográfica claro algo que choca directamente con los límites físicos del planeta por lo tanto aquí tenemos un segundo elemento que es que el mismo sistema capitalista es un sistema que necesita crecer continuamente y expandirse continuamente algo que lógicamente lo podemos ver en la actualidad choca con los límites físicos del planeta en un tercer nivel y aquí entra también el texto de Manuel Sacristán entra de lleno es el asunto de Marx como pionero en cuanto a establecer una ecología o una teoría de la ecología humana una teoría social de la ecología humana en el sentido de ver como son las formas de funcionar inherentes al sistema capitalista como degradan al ser humano como degradan al ser humano incluso habla de depredación del ser humano haciendo una equiparación con la depredación de la tierra en este sentido incluso podríamos ya incluso entrando más en el texto podríamos hablar de la primera teoría social de la adulteración de alimentos en el sentido de que explica desde un punto de vista social es decir de acuerdo a cómo funciona la sociedad que se adulteren los alimentos porque esto disminuiría el precio que tenían los trabajadores para adquirir alimentos por lo tanto disminuiría el coste de reproducción de la mano de obra y por lo tanto esto podía era un mecanismo de aumentar la tasa de ganancia de la plusvalía entonces vemos que hay distintos elementos pero entrando de lleno en dos aspectos fundamentales dos elementos fundamentales que aparte nos ayudan muchísimo a entender la actualidad y son herramientas muy potentes para la actualidad muy valiosas tendríamos que entrar en lo que se conoce como el metabolismo social pionero en Marx y la fractura metabólica cuando hablamos de metabolismo social a que nos estamos refiriendo primero hay que entender que Marx aborda la naturaleza aborda el asunto de estudio de naturaleza desde un punto de vista materialista y desde una forma dialéctica en el sentido primero que considera que el ser humano es parte de la naturaleza no son separables no se pueden separar y por tanto las relaciones sociales son relaciones naturales los intercambios sociales son intercambios naturales no hay esta separación digamos que como herramienta para proceder a entender sí que podemos hacer esta separación pero en realidad desde un punto de vista materialista no hay esta separación pero aparte hay una dialéctica en esta relación ¿por qué? porque tanto la evolución humana o digamos que el proceso social las relaciones sociales transforman y modifican la naturaleza y estas modificaciones que se producen en la naturaleza modifican las relaciones sociales o condicionan las relaciones sociales por tanto se tiene que analizar desde un punto de vista de coevolución de acuerdo a esta relación dialéctica metabólica ¿qué se refiere cuando habla de reacción metabólica? se está refiriendo a todo este intercambio que hay entre el ser humano entre la sociedad y la naturaleza desde un punto de vista material energético informativo o sea también de información es importante esto y también hay que incluir las relaciones sociales es decir esta reacción social o sea este metabolismo social incluye todo esto y las relaciones sociales porque son relaciones naturales también este metabolismo es importante entenderlo desde un punto de vista como digo integrador donde se trata de romper las fronteras entre las ciencias naturales y las ciencias sociales unas fronteras que Marx dice que son imaginativas entonces hay dos aspectos fundamentales de este metabolismo uno es entender el carácter social que tiene el trabajo que es lo que pone al ser humano en relación a naturaleza transformándola y condicionando también su digamos que su reproducción y por otro lado también entender que esta relación se debe hacer con Marx habla de respeto en armonía es decir garantizando las condiciones de vida naturales de las generaciones futuras aquí hay una digamos una declaración directa sobre la sostenibilidad claro que dice que es en el sistema capitalista y de la forma de funcionar del sistema capitalista que estas relaciones en armonía o estas relaciones que garanticen digamos las condiciones naturales de vida de las generaciones futuras de acuerdo a esta forma de funcionar del sistema capitalista es imposible el sistema capitalista lo que provoca es que se produce una alineación del hombre respecto a la naturaleza lo que llama una ruptura metabólica lo que llamará como una fractura metabólica es interesante aquí tener en cuenta que la reacción metabólica se produce dialécticamente se produce teniendo en cuenta desde un punto de vista de una unidad universal en cuanto al cuerpo el cuerpo del ser humano tiene una parte orgánica que es la interna y una parte inorgánica que es la naturaleza y esta relación metabólica entre estas dos partes del cuerpo son importantes para analizarlo y para ver cuando se produce esta ruptura metabólica cuando se produce lo que conocemos como la fractura metabólica que se manifiesta como una crisis ecológica Marx cree que menciona solo dos o tres veces en el Capital el concepto de metabolismo y el caso más el caso citado aquí o el caso que se hace referencia a menudo es cuando se construye una ciudad y en una ciudad la tendencia es bastante pintoresco que el experimento no va a los campos es un ejemplo quizás un poco mal escogido pero así se ve como una condición más normal de integración de ciudad del campo eso sería una especie de bono espontáneo a los campos pero es un artismo en Marx como dice el autor sin embargo este artismo está vinculado con una visión cosmovisión si quieres de Marx del ser humano como parte de la naturaleza que está bastante presente en los manuscritos filosóficos económicos de 44 pero iba a comentar algo sobre la desaparición de Marx ecológico me parece que de hecho a diferencia de lo que dice Sacristán porque Sacristán quiere apuntar al pesimismo hegeliano en Marx que me parece que él exagera realmente me parece que el problema es más bien el marxismo occidental y su tendencia de menospreciar la dialética de la naturaleza toda la tendencia del marxismo occidental es apuntar a los elementos históricos sociales y así se olvida del elemento del hombre de la naturaleza es cierto en el sentido en ese sentido es cierto y sobre todo también lo que comentabas antes en cuanto a en cuanto a esta ruptura metabólica que se produce entre el ser humano entre el ser humano y la naturaleza lo que comenta Manuel Sacristán sobre todo es que y también se puede considerar como una crítica a un autor también marxista y del marxismo ecologista que es James O'Connor que habla sobre la segunda contradicción es una contradicción del capitalismo que sería que el capitalismo en su proceso en su forma de funcionamiento degrada la naturaleza y por lo tanto degrada las condiciones para la reproducción del capital porque degrada las condiciones de la naturaleza entonces realmente lo que aquí Manuel Sacristán está comentando es que no hay ninguna garantía que ir por el camino de una mayor degradación de la naturaleza será como una fuente será una fuente de transformación social en última instancia porque realmente no hay que menospreciar la capacidad que tiene el capitalismo en reproducirse y en revalorizar la plusvalía en las condiciones de degradación ecológica más intensas incluso aprovechar para valorizar aprovechar estas condiciones negativas para una nueva valorización o un nuevo mercado sería también una crítica a este marxismo ecológico de James O'Connor pero que igualmente también hay que decir que James O'Connor aparte de ser uno de los que pone en la mesa el sujeto de transformación social en este caso por movimientos ecologistas en movimientos también urbanos en movimientos feministas aparte también hay que tener en cuenta que esta segunda contradicción y esta modificación de las condiciones también de las condiciones naturales que pueden entorpecer a la reproducción del capital más que generación de crisis lo que nos ayuda es a entender cómo el capitalismo se va adaptando y cómo supera estas contradicciones con el medio natural bueno otro elemento que se desarrolla en el texto es el tema de la ecología del ser humano un poco eso que comentabas de la adaptación de las capacidades que tiene el sistema capitalista para adaptarse y explotar tanto a la naturaleza y al hombre y a la mujer como parte de ella un poco la crítica que hace el documento es a la forma que tiene el capital no solamente para ocupar el tiempo de los hombres y las mujeres para el trabajo no solamente ocupar el tiempo es decir que ya los hombres y mujeres no dedican tiempo para el estudio para los elementos que tienen que ver con el tema de la cultura sino que además se reduce el tiempo que dedican para desayunar para tomar el café para incluso la reproducción material más necesaria para la existencia humana un ejemplo de eso incluso lo toma el texto es la gráfica que hace Chaplin en tiempos modernos donde los hombres trabajan y trabajan y terminan incluso comiendo sobre el proceso productivo y un poco como el sistema capitalista ha tomado el tiempo hasta el tiempo que utiliza la humanidad para reproducir su propia vida material no solamente explota la naturaleza y se adapta para poder lograrlo sino que además degrada incluso las condiciones de vida bueno y degrada las condiciones de vida humana pero degrada al ser humano en su propia condición de existencia pues en su propia materia en su propio cuerpo no es evidente pero incluso incluso podemos añadir a esta degradación del ser humano y esta alineación del ser humano de las personas podemos añadir una degradación de naturaleza que afecta al ser humano y es una afectación de clase es muy importante es una afectación de clase y luego que esta esta alineación no se produce únicamente del trabajador por ejemplo del producto sino también se produce del trabajador o de las personas respecto al medio ambiente que es la base que es la base de lo que se conoce como la fractura metabólica y como una teoría realmente muy válida para ayudarnos a entender las crisis ecológicas de la actualidad el texto de Sacristán tiene múltiples citas y bueno tú también hiciste un trabajo previo recolectando citas que son útiles pero me parece que quizás alguna de ellas podríamos leerla son citas cuando menos el texto de Sacristán sobre todo del capital y por ejemplo una cita breve dice Mars que el proceso capitalista en relación con la agricultura concretamente que es algo que toca bastante que toca en profundidad Mars dificulta el intercambio entre el ser humano y la naturaleza y perturba la eterna condición de una fecundidad duradera de la tierra entonces allí hay un claro apunte o también dice que la producción capitalista no desarrolla la técnica en la combinación del proceso crucial de la producción más que minando al mismo tiempo las fuentes de las que emana toda la riqueza la tierra y el trabajo entonces allí vemos como algunos apuntes de más me dicen que nos queda un minuto no sé si quieres resaltar algo y luego volveremos en el siguiente segmento si realmente estos dos yo creo que estas dos citas una nos lleva directamente a lo que si queréis podemos empezar en la próxima sección que sería hablar de la fractura metabólica y relacionarlo con el metabolismo que hemos hablado antes y la segunda es que como nos puede ayudar la tecnología de acuerdo dentro de un sistema capitalista y por lo tanto al servicio del sistema capitalista como nos puede ayudar la tecnología a superar las fracturas metabólicas y por lo tanto las crisis energéticas o ecológicas estamos aquí en Escuela de Cuadros estudiando el pensamiento de Marx en relación al ambiente y también digamos las problemáticas que se nos presentan hoy día no estamos solamente abordando esto desde una perspectiva abstracta ya volvemos con más de Escuela de Cuadros para el impulso revolucionario continuamos con nuestro programa Escuela de Cuadros número 195 desarrollando aquí los elementos sobre marxismo y naturaleza teníamos una pregunta para nuestro invitado que tiene que ver un poco con entender las contradicciones que se producen entre la humanidad y la naturaleza en el marco del sistema capitalista lo hemos nombrado fractura metabólica como podemos explicarlos para nuestra audiencia perfecto vamos a tratar de bueno explicar como como Mars digamos que entra en el tema de la fractura metabólica como llega a esta idea él llega desde una desde una desde una visión sobre todo de acuerdo al intercambio metabólico de lo material principalmente él se basa sobre todo en este metabolismo social sobre todo en la parte material más que energético y desde y concentrado en la agricultura vale él habla él habla de lo que provoca esta separación esta separación entre campo y ciudad que viene que viene determinado por la sociedad capitalista que está para su reproducción ampliada y de acuerdo a la explotación y a la acumulación originaria que está en la base de esta formación de la sociedad capitalista esto provoca un aumento de la población en las ciudades y un trasvase de población del campo a las ciudades lo que provoca que aquellos abonos que eran principalmente los desechos que se producían antes en el campo y que se quedaban en el campo y que permitían que el ciclo metabólico hombre natural o ser humano naturaleza existiera en armonía se rompa se rompa porque estos digamos que estos residuos que es abono se quedan en las ciudades contaminando las ciudades contaminando el agua contaminando el río de las ciudades principalmente los estudios o sea él se basa precisamente en estudios de James Anderson y de Libic que hacen sobre todo estudios en distintos países o estados de Europa y América del Norte y lo que decimos esta contaminación que se produce en las ciudades lo que está causando en el campo o digamos que la otra causa que se produce en el campo es una pérdida de nutrientes por falta de abono y por tanto una disminución de la fertilidad de la tierra y esta esta problemática viene determinada por cómo funciona la sociedad capitalista y esto es lo que se conoce como fractura metabólica que hoy en día ya lo comentaremos un poco más adelante hoy en día nos ayuda a entender determinadas fracturas metabólicas y por tanto crisis ecológicas que hay en la actualidad porque realmente aquí lo que tenemos es una crisis ecológica local porque también hay que decir que Marx es un autor lógicamente y Engels son autores de su tiempo y por lo tanto en su tiempo posiblemente era difícil visualizar la magnitud de las crisis ecológicas en la actualidad pero en aquel momento las crisis ecológicas podían existir y eran locales y las tratan y las trabajan y de hecho a través de este trabajo podemos aprovechar hoy podemos aprovecharlo para entender la actualidad hay distintas hay distintas consideraciones que hacer a esta de acuerdo o a partir de esta fractura metabólica una la hemos comentado antes es que la productividad de la tierra y la fertilidad de la tierra depende del metabolismo social del momento y por lo tanto en el tiempo de Marx él dice que depende del metabolismo social del sistema capitalista y aquí hace una crítica en este sentido a Malthus y a Ricardo otra idea es que otra consideración es que hay que tener en cuenta que toda producción social toda producción para satisfacer necesidades representa un cambio en la naturaleza y representa una apropiación humana de la naturaleza y que esta apropiación humana la forma en la cual se realiza hay que verlo desde un punto de vista de qué sociedad o sea qué organización social está realizando esta apropiación de la naturaleza y bajo qué condiciones y él dice que bueno bajo las condiciones del sistema capitalista tenemos bien claro que son las condiciones basadas en la acumulación originaria unas condiciones basadas en la alineación del ser humano tanto del trabajo como de la naturaleza etcétera es necesario ir al estudio de la sociedad en este sentido otra consideración importante ya entrando directamente en la fractura metabólica o siguiendo con la fractura metabólica es el hecho de que la fractura metabólica digamos que es tanto una alineación del ser humano respecto a la naturaleza y a las condiciones de vida naturales como una ruptura esto ya sería más ecológico como una ruptura de los ecosistemas de los ecosistemas naturales es decir que vendría manifestado en deforestación en hoy en día sería como cambio climático pérdida de diversidad de biodiversidad etcétera pero no son dos fracturas metabólicas distintas porque el hombre y la naturaleza es una sola cosa por lo tanto es una sola fractura metabólica hay que entenderlo hay que entenderlo en esta idea claro ¿qué sucede? que esta una última consideración respecto a la fractura metabólica que nos ayuda a enlazarnos con la actualidad es que toda factura metabólica provoca un desplazamiento ecológico la primera que analizamos a partir de más es el desplazamiento ecológico que se produce entre campo y ciudad ¿qué sucede? que inmediatamente la pérdida de nutrientes y pérdida de fertilidad en el campo provoca una contradicción al sistema porque puede producir menos y puede poner en peligro la reproducción del sistema capitalista ¿cuál es la solución? digamos que ¿cómo se enfrenta al sistema capitalista a ello? pues trayendo nutrientes o trayendo abono fertilizantes naturales de otros lugares empiezan con los huesos de las guerras napoleónicas pero sobre todo es más importante el guano que importan del Perú y lo que provocan la fiebre del guano en Perú para nutrir esos campos y aumentar la fertilidad claro vemos un desplazamiento ecológico cuya causa viene determinada por las condiciones del sistema capitalista que provocan esta fractura metabólica que provoca estas crisis ecológicas que se van desplazando actualmente tendríamos otros ejemplos por ejemplo el asunto de disminuir la cantidad de carbón disminuir la cantidad de carbón y la solución o digamos que para tratar de sustituir el carbón se utiliza más petróleo hay una ruptura metabólica por un lado y un desplazamiento ecológico porque para aumentar la cantidad de petróleo también por ejemplo nos encontramos con elementos como el fracking o por ejemplo se reduce porque hay un problema con el tema del asunto del cambio climático y por lo tanto del CO2 y del cambio climático causado por los recursos fósiles por ejemplo el petróleo se trata de reducir la cantidad del petróleo en nuestro metabolismo social pero se sustituye en vez de cambiar las condiciones capitalistas que provocan esta situación sino que se sustituye por energía nuclear mayor cantidad de biocombustibles que tienen otras que provocan otras fracturas metabólicas y otras consecuencias y otras crisis psicológicas En Mars en el capital hay una cita que habíamos escogido que nos parecía muy relevante porque nosotros no solamente queremos entender cuál es esa contradicción que existe entre el capitalismo y la naturaleza pero también queremos proponer una salida una vista hacia una sociedad justa donde el ser humano como no se convierta no haya una contradicción aparente que es la que surge en el capitalismo entre el ser humano y la naturaleza y voy a leer la cita dice así la única libertad posible es la regulación racional por parte del ser humano socializado de los productores asociados de su metabolismo con la naturaleza que lo controlen juntos en lugar de ser dominados por él como por un poder ciego entonces allí ya Marx apunta al rol posiblemente incluso de la planificación y de la construcción de una sociedad basada en una nueva lógica que pone por supuesto al ser humano y no a las mercancías en el centro de la sociedad pero para el ser humano el centro de la sociedad también está poniendo a toda la naturaleza ya que somos parte de la misma yo creo que la cita es también interesante porque tiene un engrenaje con el discurso de Meseros que siempre fue tan importante en este proceso que Chávez escogió o entró en un diálogo con Meseros sobre el desarrollo del socialismo efectivamente en la cita tenemos un poco la visión de lo que puede ser otro metabolismo social y la cita apunta a la importancia de no controlar la naturaleza sino más bien la relación entre el hombre y la naturaleza y efectivamente creo que a veces parece que en la búsqueda de un Marx ecologista la tendencia es buscar citas en Marx pero en cierto sentido el problema sale a la vista porque efectivamente como Marx dibuja el capitalismo es una sociedad controlada por el capital que es un poder ciego y efectivamente como muestra la cita tenemos que volver a una sociedad de un metabolismo en que nosotros controlamos racionalmente la relación del ser humano y la naturaleza tendríamos varios elementos uno claro es el y añadiendo un poco a lo que comentáis es la idea de sostenibilidad que tiene Marx y Marx tiene claro que el capitalismo provoca fracturas metabólicas y las condiciones de reproducción del capitalismo provoca la ruptura metabólica y por lo tanto crisis ecológicas y que por lo tanto lo que hay que hacer es romper con estas condiciones y romper con el capitalismo eso está claro lo que sí que también hay que tener claro y hay que tener cuidado son aquellas son de aquellas partes en las que uno analiza con cuidado porque también hay que claro estamos hablando de un sistema de una planificación de una racionalidad con el medio ambiente es cierto que habría que aprovechar este metabolismo social que cuando comentábamos este metabolismo social también tiene la parte de información es decir conocer el medio ambiente es decir conocer la naturaleza pero aquí tenemos que ser muy cuidadosos con los límites que tenemos como seres humanos y como conocimiento porque realmente la naturaleza se basa en sistemas muy complejos que hasta qué punto nosotros conocemos realmente cuál es nuestra digamos nuestra interacción con ella qué causas está o qué consecuencias puede tener y aquí tenemos que ser humildes y tenemos que tratar de bueno un poco lo que se refiere más en el sentido de que de analizar la reacción ser humano con naturaleza desde un punto de vista de coevolutivo tenemos que coevolucionar teniendo en cuenta humildemente que somos parte de ella lo que está clarísimo es que si el marxismo quiere que el medio ambiente o el problema ecológico añade una nueva una nueva dimensión una nueva dimensión a la interpretación de la sociedad a la interpretación del mundo al conocimiento del mundo y que si el marxismo quiere continuar siendo una teoría que permita esta comprensión del mundo y esta comprensión para su transformación debe desarrollar debe continuar en la línea del desarrollo de la parte de la naturaleza es decir la relación del ser humano con la naturaleza debe continuar en esta línea de desarrollo para continuar siendo esta teoría que nos ayude a comprender el mundo bueno y también como pensándonos un poco cual pudieran ser nuestras respuestas pues ante o para cambiar estas relaciones sociales que ponen en cuestionamiento la sostenibilidad de la vida aquí en el planeta bueno una de las cuestiones que plantea Sacristán es que este problema no se puede analizar desde la concepción tradicional de Estado-Nación o sea la concepción tradicional en la que la burguesía nos ha planteado que debemos organizarnos sino que tiene que ser de una concepción internacional pues o sea el comandante Chávez por ejemplo lo tenía bien claro cuando haciendo uso de un escenario de ese tipo internacional como fue la cumbre de Copenhague cuando planteaba que debemos no cambiamos el clima sino que cambiamos el sistema pues cuestionaba precisamente esas lógicas tradicionales Excelencias amigas y amigos uno pudiera decir señor presidente que un fantasma recorre de Copenhague parafraseando a Carlos Marx el gran Carlos Marx y creo que ese fantasma anda en silencio por esta sala por ahí anda ese fantasma es un fantasma espantoso casi nadie quiere nombrarlo el capitalismo es el fantasma casi nadie quiere nombrarlo planteándolo que bueno son espacios amplios no desde pequeñas naciones en los que nosotros podemos plantearnos una ruta para hacerle frente a esta realidad ¿cómo interpretas tú ese postulado y cómo pudiéramos nosotros encaminar eso ahorita en la actualidad? Claro es evidente que para que para enfrentarnos al problema ecológico tenemos que tomar una consideración similar a la de enfrentarnos a la distinta serie de problemas que crea el capitalismo que son inherentes al sistema capitalista y el problema ecológico es uno y realmente muy importante pero lo que decíamos al principio una de las mayores contradicciones y lo dice Marx del capital es la contradicción entre valores de cambio y valores de uso lo que tenemos sobre la mesa es que tanto la naturaleza como el hombre tanto la naturaleza como el hombre están subsumidos al capital digamos que no puede haber dentro de la lógica de funcionamiento del capitalismo algo así como un capitalismo verde porque realmente lo que encontramos es que bueno un poco lo que hemos hablado con la idea de la fractura metabólica y como la contradicción que supone la fractura metabólica la solución que plantea el sistema de acuerdo a como funciona el sistema es tratar de lo que se dice como patada hacia adelante es tratar de superar el problema superar el problema entre comillas porque lo que hace es aplazar el problema aumentando sus consecuencias hacia el futuro corriendo la rueda y la tecnología una tecnología que está al servicio del capital no se va a poder utilizar racionalmente para la solución de estos problemas porque responde a las leyes inherentes del capitalismo nos queda un minuto dos minutos máximo y la compañera también tenía una pregunta un comentario una pregunta que tenía al principio que me surgía a través del comentario que hacía sobre el valor sobre la teoría del valor y era como desde el marxismo ecologista se pueden hacer aportes en función de eso de considerar el valor de la naturaleza en todo lo que tiene que bueno desde el punto de vista científico como podemos hacer aportes en función de que podamos el valor de la riqueza de que el valor del trabajo y que el valor que tiene la naturaleza pueda ser considerado en función de superar esa contradicción que tenemos de la teoría marxista interna y lo otro que me llamaba la atención del texto no sé si da tiempo de comentarlo es que planteaba que la naturaleza o la si el planeta tierra es un sistema abierto de alguna forma recibe energía del sol digamos hay una hay condiciones materiales limitadas pero que no estamos solos en el universo y que bueno un poco una preocupación desde el punto de vista de la ecología o sea como me preocupaba sobre el tema de cómo frenar digamos la relación expansionista del capital o bueno un poco preocupada cómo no colonizar otros mundos como este como vemos desde el marxismo ecologista esa esa idea de bueno de apoderarse del universo y destruirlo no solo la tierra el capitalismo del sistema del capitalismo no es que ser súper sientífico porque nos queda un minuto difícil pero las dos están relacionadas yo creo que en cuanto a la teoría del valor ya hemos hablado del valor que da la naturaleza como fuente de riqueza lo que por ejemplo sí que es posible y deberíamos ser críticos y sería un punto positivo sería complementar la teoría del valor con los aportes que hace Podolinsky de hecho si se hubieran hecho hace 100 años pues hoy seguramente tendríamos más riqueza de conocimiento en este sentido y creo que es un camino como comentaba por el cual tenemos que caminar y por otro lado hay que nutrirlo y está muy relacionado tú hablabas de que es un sistema abierto y por lo tanto aquí tiene relación con la ley de la entropía hay que nutrir esta ley del valor y este funcionamiento de entendimiento del sistema capitalista y sobre todo pensando en cuáles son los límites reales físicos y energéticos de nuestra organización social ya superando incluso el capitalismo tendremos que tener en cuenta este conocimiento que nos ofrece el planeta tierra como un sistema abierto a otras energías externas que llegan y que no se basan únicamente en una digamos que superaría la primera ley de la tecnología en este sentido bueno y así entonces cerramos esta edición del programa Escuela de Cuadro hoy analizando un poco sobre marxismo y naturaleza o marxismo y ecología gracias bueno a la facilitación del compañero Francisco Navarro y bueno por supuesto a quienes siempre están presentes y que hacen posible este espacio que son el equipo técnico pues tanto camarógrafos directores sonidistas el músculo de este espacio por definirlo de algún modo por supuesto los anclas nuestra compañera Cira el compañero Cris Tami que nos está acompañando el día de hoy bueno les recordamos que este programa lo pueden sintonizar a través de la señal abierta de Vive Televisión también a través de Alba TV por Televisión Digital Abierta los invitamos a que nos suscriban o que nos sigan a través de las redes sociales en Twitter es arroba escuela piso cuadro donde bueno este y todas las demás producciones están constantemente siendo publicadas por allí y bueno por supuesto el canal en Youtube donde están los 195 programas de escuela de cuadro así que bueno gracias por habernos acompañado y bueno nos encontraremos en una próxima edición para seguir construyendo teoría para la práctica revolucionaria así que bueno hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado